Autoridades del organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento de Chojoa o Mapase invitan a todos los usuarios a que aprovechen los grandes descuentos que están ofreciendo. Así lo informó el titular de esa dependencia, Bernardo Higuera Esquer. Sí, claro, tenemos un descuento del 40% de descuento, también lo que por pronto pago al año que viene, también tenemos un 40% de descuento, la gente que debe en unos meses o años le haremos también un convenio y un descuento. Dijo que en la actualidad en lo Mapase cuenta con una cartera vencida por 73 millones de pesos, por lo que hace un llamado a los usuarios del agua potable para que acudan y se pongan al corriente en sus pagos y a la vez aprovechen los grandes descuentos. Sí, claro, es importante porque el organismo de eso vive de lo que paga la gente, de eso se mueve para arreglar fugas, para pagar empleados, todo lo que concierne a la administración. Dijo que los descuentos tienen validez hasta el mes de enero del próximo año. Informó para usted, Salas TV.